Esa fue una decisión muy difícil, les puedo decir, y sobre todo que no sabíamos de dónde íbamos a sacar los recursos. Y así pues los profesores participaron, y mis más sinceros agradecimientos. Cuando yo era estudiante, yo no me acuerdo muy bien, no me acuerdo más bien de las clases que me dieron mis maestros. Es más, si tú me preguntas qué te enseñó aquel maestro, me acuerdo del maestro a veces, a veces me acuerdo del hombre, pero nunca me acuerdo qué me enseñaron. Quizás porque no era muy buen estudiante, pero hay algo que sí me acuerdo en el tecnológico, y era cuando yo caminaba por los pasillos, cuando iba a los dormitorios, cuando iba a la biblioteca, siempre todo el personal de apoyo, los veladores, la limpieza, aquellos pisos rojos que existían por todo el lado. Y todo eso a mí es lo que me recuerdo como una cultura de orden, de limpieza, de respeto, de compromiso, que es todo lo que es el día de hoy el personal de apoyo que trabaja en el instituto. Yo les digo cuando voy a trabajar con ellos o cuando voy a sus reuniones, les digo que ellos también son formadores, porque el alumno, al igual que yo fui, los vemos por ellos y tomamos esos valores por imitación. Y si vemos que ellos están haciendo trabajo, lo van a hacer ellos, nosotros nos vamos a llevar esa cultura. Y a veces la cultura del orden, del respeto, de la honestidad, se transmite con el puro ejemplo, muchas veces sin nada, pocas palabras. El sorteo, los veo ahí, han sido vitales. El sorteo creció y eso ha sido vital para el día de hoy tener todo lo que tenemos el día de hoy, la infraestructura y muchos de los centros de investigación. Sorteo, pues, a todo el personal que trabaja y que todos los, cada año, tras año, se esfuerzan por crecer y desarrollar mis más sinceros agradecimientos en nombre de toda la comunidad. Y por último, me voy a referir a los alumnos y es lo que más voy a extrañar. Para mí, los alumnos, pues, lo llenan todo. El verlos en los pasillos, el caminar con ellos, el saludarlos. Y si no me saludan, los regaño. Y eso para mí es lo que más voy a extrañar. El otro día, mi hija visitó el campus, pasó por aquí. Y me dijo, ¿cómo le vas a hacer ahora que te retires y que vivas en una comunidad de puros adultos? Y dije, ¿por qué me dices eso, mi hija? Pues, porque ya fui a ver a dónde estás pensando vivir y son puros señores ya grandes. Y dije, bueno, pues, se acostumbra uno. Dice, no, dice, ahora ya entiendo por qué te sientes joven aunque no te ves. Y dije, ¿por qué, mi hija? Este, porque vives entre puros jóvenes. Y eso es una riqueza que a veces los que trabajamos no nos damos cuenta. Los jóvenes nos mantienen jóvenes. De apariencia iremos cambiando, iremos transformándonos. Pero esos jóvenes nos mantienen en el espíritu o por lo menos a muchos de nosotros nos mantienen siempre jóvenes y con el deseo de seguir adelante. Así pues, el día de hoy yo me retiro. O más bien, dicen que me voy a retirar. Espero que pronto tengan a mi sucesor. Este, mientras me estaré, seguiré trabajando con la misma intensidad y la misma energía y la mismo deseo de servir a todos con el que ahorita lo he hecho. Pero el tecnológico no es el rector. El rector es toda una comunidad que comienza, ahorita, por lo dije, los consejeros, los profesores, el personal de apoyo, todo el personal de administrativo, todo el personal de computación, todo eso. Eso se une a toda una organización que el día de hoy nos debe de hacernos sentir fuertes y sólidos a todos. No es porque esté una persona, es porque todos han conformado esta institución y el día de hoy es una institución que nos debemos de sentir todos muy orgullosos. Así pues, una persona influye en la institución, pero es el conjunto y es la cultura que existe de trabajo y de entrega la que hacen las instituciones. Y eso, obviamente, se queda aquí y cuando regrese a visitarlos, estoy seguro que va a seguir creciendo y su presencia, su calidad, su investigación y su, en un momento dado, toda la formación que le dan los alumnos, seguirá incrementándose en forma importante, como hasta ahorita ha sucedido. No hay razón por la cual eso no debe de suceder. Por último, a mí me gustaría agradecer a mi esposa por haberme aguantado todos estos años, a mis hijos. Obviamente, en los mensajes que doy a los graduados, siempre les digo yo, a los que se van a graduar, que tienen que tener balance en su vida, que tienen que trabajar mucho, que tienen que crecer como personas, que tienen que darse tiempo para la familia, que tienen que darse tiempo para la sociedad. Y don Federico, siempre de una manera, pues, muy norteña, me dice, ¡ay, cómo eres mentiroso! ¿Cómo no te has preocupado tú de tu familia? Y hay algo de eso. Así que ahorita, después de ese mes que me pasé de reflexión a fuerzas, hace un año, y es el tiempo de volver y dar a la familia y tratar de recuperar algunas, muchas horas que he perdido. El trampo de recuperar muchas de las cosas que a mí en lo personal me interesan. Y es tiempo de recuperar en la última etapa de mi vida, muchos sueños que he dejado a un lado, y del cual, pues, debo de haberlo realizado en esta última etapa. Pero, sobre todo, dedicarle y darle tiempo a mi querida familia, y darle las gracias a mi esposa por todo lo paciente, y sobre todo los consejos, de una manera muy sutiles, que siempre me dio, pero de una manera muy directos también. Así que muchas gracias y un aplauso. Aunque no lo crean, ya terminé. Gracias. La obligación es a seguir trabajando como hasta ahorita lo hemos hecho, a seguir trabajando con el compromiso, la entrega, el espíritu de superación, el espíritu de deseo de hacer algo por la educación de México, el espíritu de, en un momento dado, transformar nuestra sociedad, y tener siempre esos sueños que nos han mantenido aquí. Y nosotros estamos aquí porque soñamos en un país mejor, porque vivimos en una sociedad mejor, porque vivimos en una sociedad educada, y por eso ya es lo que nos alimenta y nos vive aquí, y sobre todo educar a esos jóvenes que tanto voy a extrañar. Que tengan todos muy buen día y muchas gracias. Aplausos. 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 Así concluimos este evento, agradecemos a todos los presentes su asistencia. Tecnológico de Monterrey, cultura emprendedora.